¿Qué tal compañeros y compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este que sí que es el tutorial de HTML capítulo 2 para iniciados a nivel básico Bueno pues hoy nos vamos a divertir yo creo que un poquito más porque va a ser más de contenido visual vamos a hacer una ilustración nuestro favicon en un programa que todos conoceréis que también dejaremos pasaros de verdad por el blog porque ahí tenéis todos los enlaces para descargar ya puse los enlaces para descargar XAMPP que como bien sabéis es el entorno o el hosting virtual Apache junto con otra serie de herramientas que hace que vuestro ordenador se comporte como un servidor y por otro lado también os dejé PHP Designer una versión también trial XAMPP no es trial eh una versión trial de 30 días pero bueno hay también versiones gratuitas de interfaz de desarrollo las denominadas ID cuando os digan oye ¿cuál es tu ID? que no te está preguntando por el DNI sino que la ID bueno pues precisamente es la plataforma de desarrollo sobre la que vosotros programáis eh dicho esto bueno pues vamos a hacer un un favicon para muchos eh de vosotros me diréis bueno y y que es un favicon un favicon es la imagen como os dije que está eh en las pestañitas en la parte superior eh izquierda de la página web eh tenéis vuestro logotipo como cuando vosotros por ejemplo entráis a mi página pues esto que figura aquí lo veis eso que hay ahí eso es un favicon eh eh que importancia tiene un favicon por ejemplo en programas de sobremesa pues que bueno básicamente si los veis esto que hay aquí esto que tenemos aquí de Google Chrome y el juego que veréis este fin de semana en análisis de Fallout todos estos son favicoms lo que pasa es que en el escritorio pues lógicamente hay mucho más espacio y se ven eh más grandes ¿no? vale bueno pues dicho esto vamos a eh a abrir eh Adobe Illustrator Adobe Illustrator que como os prometí es el programa de diseño vectorial y mientras se abre os voy a enseñar donde tenéis que descargarlo bueno pues es muy sencillo tenéis que entrar en Adobe, descargar, get Adobe eh osea directamente la página web de Adobe pero me da la sensación que no porque esto es Adobe Adobe vamos a ver en Adobe que tenemos Adobe España.com de todas formas estos links los estamos viendo yo os lo explico y veréis que sencillo que es ver los proyectos finales descubrir la magia de Creative Cloud a ver si vemos por aquí el menú vale entonces mirad para poder descargar todos los programas de Adobe que los podéis descargar todos eh versión de prueba que son 30 días y que está realmente bien yo no me llevo nada con Adobe eh podéis utilizar cualquier otro programa de diseño vectorial pero eh pero bueno eh son los que yo he utilizado y y ahora estoy utilizando la versión también trial vamos a ver eh para poder descargar cualquiera de estos os van a pedir lo siguiente que os deis de alta con una ID una ID es un identificador y decir yo siempre digo la verdad soy principiante y que soy un estudiante un usuario doméstico aficionado y que mis mi uso lógicamente pues no es profesional no eh aquí bueno pues le dais a registrar dais simplemente nombre apellidos un correo electrónico una contraseña eh vuestra fecha de nacimiento pulsáis las dos para que os manden información os registráis os mandan una ID y con ese ID que es un ID un identificador cuando le deis a iniciar sesión dais el correo electrónico la contraseña eh no hay nada más ya con eso iniciáis sesión y automáticamente eh os aparece una plataforma como esta a ver donde lo tengo yo adobe cloud o lo tengo por aquí que siempre se queda abierto pero no lo tengo por aquí adobe creative cloud que es lo primero que se descarga se esta cargando bueno y desde aquí os aparecerían todos los programas que vosotros podéis descargar desde aquí vale yo por ejemplo he instalado todos los estoy probando bien entonces son todos los programas que vosotros podéis descargar en esos 30 días perfecto bueno pues una vez que lo descargáis yo acabo de arrancar Adobe Illustrator hecho el último Adobe Illustrator es el cc y vamos a empezar a hacer nuestro logo le vamos a llamar html que es el curso versión de prueba y yo creo que acabaré comprándome la versión profesional bien entonces eh vamos a esta imagen más o menos tengo en mi cabeza hice un boceto anoche a mano tenemos que pensar una cosa que si es un icono que tiene que estar en la pestaña tiene que estar en una a ver vamos a coger primero el cuadrado y os explico tiene que ser cuadrado eh los iconos que aparecen en las páginas web que están en la parte superior o son de 32 por 32 píxeles los píxeles son los puntos que tiene este cuadrado largo por ancho 32 o son de 16 o sea que es bastante pequeñito entonces yo aquí no voy a tener en consideración tanto de cuánto es porque estoy trabajando con vectores con líneas hechas calculadas matemáticamente no son bitmap es decir no es una fotografía hecha a base de píxeles de puntos pero que la convertiremos entonces se que inicialmente es cuadrado por lo que bueno pues me cojo esto y me voy a me voy a capas os dije que nos iba a enseñar en principio eh que significa todo porque yo creo que ahora es una pérdida de tiempo eso pena que hagamos un curso de illustrator entonces si os parece oportuno paso por paso pero sí que a lo largo de todo este tiempo como desarrollaremos eh a lo largo del curso pues eh muchas ilustraciones o desarrollaremos muchos fotomontajes hechos en photoshop para hacer capas para tanto para páginas web como para los juegos que desarrollemos etcétera etcétera entonces sí que os iré explicando eh poquito a poco cada vez más herramientas y si vosotros lo consideráis oportuno que nos hemos quedado cortos eh bueno pues entonces ya entraría en detalle con un curso hecho a medida para vosotros de adobe illustrator de photoshop y bueno pues en un futuro de flash y de algunas cositas más pero de momento yo creo que mucha materia de golpe tampoco es bueno es decir eh poquito a poco sin atragantarnos ¿no? como decía mi madre vale bueno pues aquí tenemos el rectángulo y vamos a crear otra capa con esto se crea una nueva capa el rectángulo lo único que nos va a dar es ¿veis? ahora estoy en esa capa lo puedo mover se debería de poder bloquear que es lo que yo quiero vamos a ver quiero bloquear el rectángulo bloquear ah bloquear otras ah mirad bloqueo hasta aquí hace mucho tiempo que no lo tocaba bueno pues esto ya por mucho que estemos nosotros encima toqueteando trasteando y tal eh no va a pasar nada ¿vale? y además le voy a dar una opacidad del 30% vamos a quitarle esto porque si no no lo vamos a conseguir bien vamos a darle una opacidad del 30% para que se vea pero que tampoco nos moleste perfecto pues ahora ya está bloqueado bien utilizamos vamos a llamarle a esta capa por ejemplo referencia ¿vale? porque es una referencia de por donde van los tiros para que yo no me salga y ahora vamos a hacer un bichejo eh un animalito a base de círculos y cuadrados ¿vale? nos vamos de aquí arriba a la capa que sí que se puede y a esta le llamamos logo eh podría utilizar infinidad de capas pero nada no vamos a utilizar muchas capas porque no merece la pena y no compensa mirad esto es un cuadrado que tiene eh las esquinas redondeadas y que con esas esquinas yo puedo ir jugando y diciéndole pues un poco el tamaño y la dimisión que quiero por aquí eh voy a coger un trazado relativamente grueso vamos a ir a un 9 vamos a ir a un 10 venga nos quedamos en un 10 le hacemos un vez más pequeñito ahí estamos voy a hacer un poquito más de curva ahí vale eh voy a decirle que esto sea así que el fondo veis el fondo no es que sea no es que sea transparente eh el fondo es blanco vamos a darle un poquito más de trazado vamos a darle 16 que me gusta así que este gordito un poquito más 18 y y y ahora vamos a fijaos me voy a coger la pluma y desde aquí voy a cogerme esta pluma no mirad 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 he cambiado de parecer vamos a ver me voy a coger que sea todo muy sencillo una elipse vale una elipse me voy a coger la elipse y la voy a la voy a la voy a voltear esta la parto aquí fuera de la referencia para ir jugando yo con eh la barra espaciadora pulsada se mueve y se convierte en una mano vale por el documento perfecto bien y ahora me voy a coger y control f y duplico la control bueno control control c control f y he duplicado la capa vale control c control f no penséis que esto es difícil esto es muy sencillo voy a cambiar un poco el trazo porque si no no se diferencia mucho y no se sabe que estoy haciendo vale bueno pues ahora por ejemplo vosotros diréis pero que estás haciendo alberto porque yo no me entero ahora de momento lo que estás haciendo bueno no no os preocupéis porque poquito a poco irá esto cogiendo forma vale entonces yo me cojo esto y ahora me voy aquí esta herramienta que dice busca trazos y le voy a lo voy a vaya no me ha hecho nada a ver voy a coger los dos exacto y me lo voy a recortar vale me lo voy a recortar bien bien más o menos pero me lo voy a recortar pero antes de recortar voy a duplicar esto y ahora veréis por qué ahora después veréis por qué quiero recortar eso vale ahora veréis por qué lo quiero recortar veis que cada uno de estos hace una cosita vale ahora lo que hago es lo que voy a hacer es coger un círculo pulso mayúscula para que para que no se me deforme pulso mayúscula y le voy a decir que esto es blanco el trazo y que el interior y que el interior le doy aquí no tiene interior vale y que el trazo de fuera es blanco este trazo me lo voy a llevar aquí y veis que la capa la capa está por delante bueno se mueve bueno se mueve esto no tiene mucho vamos a ponerlo aquí vale y ahora vamos a hacer otro círculo pero este este bueno pues este es un círculo negro podría cogerlo pulsando dos veces o desde aquí y este le decimos que no tiene trazo es completamente negro mirad una cosa mirad una cosa mirad una cosa cuando yo he cogido este podría haberle dicho y así me ahorro un círculo que esto es negro vale que esto es negro y que el trazo lo vamos a hacer un poquito más fino que este es de 12 vale y ahora voy a duplicar el trazo voy a duplicar el trazo y a este nuevo le voy a decir acabo de duplicar el trazo eh aunque no lo habéis visto pero está encima y a este le voy a decir que no tiene trazo por fuera y que lo veis que he duplicado el trazo y que esto se corresponde con esto esto sería más o menos pues un ojo ¿no? parece va apareciendo ya un ojo parece parece un ojo bien vamos con más ahora yo le daría una ceja ¿cómo le hago una ceja? bueno pues mirad nos ponemos aquí nos ponemos aquí encima y ahora esto lo hacemos del mismo color naranja le quitamos el trazo le quitamos el trazo y y esperad y duplico con control c control f para que se quede en el mismo sitio y con el busca trazos como antes que estaba aquí simplemente recorto ¿lo veis? y se me queda una ceja una ceja así un poquito tal pero una ceja muy bien bueno pues ya tenemos una cejita de momento esto no esto no se sabe todavía que es ¿vale? tiene que ir cogiendo forma pero bueno en breve o como decía una prima mía de Albacete en breves decía en breve se sabe se sabrá se verá se verá se empezará a ver ya la intención la forma que que quería que que tuviera esto ¿vale? vamos a darle a esto a mano porque si no 25 un poquito más grueso 25 25 vamos a coger por ejemplo otro círculo me lo cojo de aquí ya no me importa tanto me lo dejo aquí le quito le quito el trazo de fuera y cojo el mismo naranja para jugar con lo porque cuando hagáis un logo no hagáis un logo multicolor de muchos colores no 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 lo interesante de todo esto lo interesante de todo esto es que el logotipo que hagáis tenga como mucho dos o tres colores y que cada color signifique algo ¿no? tenga un cierto significado he vuelto a como veis hacer un círculo un poquito más pequeño ¿por qué? pues ahora lo veréis tiene su cosa todo tiene su cosa vamos a acercarnos un poquito más con la zeta se hace un zoom y aparece una lupa así podemos trabajar con un poquito más de detalle si no desde lejos nos perdemos y como veis como veis bueno pues estamos haciendo lo que sería una uñita es muy sencillo ¿eh? no es una ilustración complicada porque pensad que es un favicón entonces tampoco puedo complicarlo mucho el tema entonces a esto lo vamos a girar lo vamos a girar lo vamos a llevar detrás lo enviamos detrás bueno antes de enviarlo detrás voy a hacer lo que es el pie entero con tres deditos esto no sé si es un gecko un un rinoceronte me decía el otro día mi hija parece un rinoceronte tal porque lo hice a mano más o menos la idea me hubiera gustado enseñaros el boceto pero claro es que si no ocupo mucho ¿no? ocupo mucho tiempo y tampoco quiero robaros mucho tiempo entonces esto lo tengo con esto se alinea ¿lo veis? que se alinea y fijaos una cosa esto es muy importante entre este, este y este lo que quiero es que todos estén bien ¿lo veis? si le damos aquí aquí distribuye bien hacia la izquierda hacia la derecha en el centro entonces estos se distribuyen si yo por ejemplo yo creo que esto no es perder el tiempo si yo por ejemplo a ver voy a ponerlo con color así ya lo veis ¿no? si yo por ejemplo utilizo esto esto, esto y esto ¿vale? y los junto todos vamos a poner que este este está aquí este está así vale los quiero alineados y bien distribuidos bueno pues para alinearlos por ejemplo por el centro así por debajo así por arriba así y por el otro lado así y por la derecha así ¿vale? bien vamos a hacerlo por el centro y así se quedaría todo eso por el centro nos vamos aquí pam en el centro entonces estaría la separación que existe entre las diferentes piezas u objetos pues sería exactamente igual bueno cogemos el piececito entero y lo agrupamos se puede hacer también con control G ¿vale? vamos a la vamos a a pulsar la Z se puede dar desde aquí que es una lupa aquí hay una lupita pulsamos alt y sale negativo ¿lo veis? cuando pulso alt sale en negativo bueno pues pulso alt y ahora le puedo dar aquí o directamente yo como me sé prácticamente los el teclado de todo pues lo hago casi casi sin sin pensar ¿no? pero tengo que pensar en vosotros como es lógico si no nos tendría sentido que yo hiciera tutoriales y entonces esto fijaos ahora está delante ¿lo veis? pues la idea es llevármelo detrás y eso es organizar enviar detrás y esto lo que hace ¿veis? lo ha enviado detrás del todo ¿eh? voy a bajarlo un poquito más voy a girarlo ligeramente ¿vale? bueno no girarlo tanto no lo que voy a hacer es meterlo un poquito más para adentro y hacerlo un pelín más pequeño yo creo que sí yo creo que ahí estaría bien muy bien ahora vamos a por el otro simplemente he hecho control c control v o control c control f si ponemos control c control f se queda en el mismo sitio no se mueve con control c control v fijaos se va a donde él quiere entonces aquí lo que tenemos que hacer porque si os dais cuenta me parece que lo he girado ¿no? no, no lo he girado al final bueno vamos a alinearlos para que queden por igual en la parte superior ahora sí quedan ya por igual voy a voy a voy a voy a que voy a hacer más llevarlo para atrás organizar enviar detrás bien esto lo voy a girar un poquito así esto lo voy a girar un poquito así vale bien y me cojo otro circulito aunque lo he agrupado pero bueno me puedo coger otro circulo de aquí me cojo otro circulito y le vamos a hacer le vamos a añadir una colita vale al bichejo este que no sabemos realmente lo que es ah mirad una cosa yo aquí cojo los colores ¿no? pero imaginaos que habéis hecho vosotros unos colores especiales le dais aquí que es un cuenta gotas podéis apretarla ahí y sale solo y si pulsáis en el color que deseáis fijaos se queda mal con vosotros bueno no queda mal lo veis se queda naranja bueno naranja está en el trazo le damos aquí y ahora no estaría en el trazo estaría en el relleno y le quitamos el trazo le quitamos el trazo y bueno pues ya tendríamos ahí vamos a poner la colita vamos a ponerlo un poquito más para abajo luego lo ajustamos para que esté dentro del cuadrito vale voy a duplicarlo para aquí hacer una cosa que ahora lo veis un efecto como de recorte a ver voy a apartar esto hay un efecto como de recorte ¿lo veis? que es como un efecto ahí de recorte y este trazo voy a intentarlo cortar vamos a ver si me deja cortarlo ¿vale? mirad ¿veis esta herramienta? me parece que que no que no corta esa herramienta no corta esa es para webs pero había una herramienta que yo me acuerdo que cortaba ahora ya no se no sabría decir dónde está ahora esto de trabajar en tiempo real vamos a ver el contorno edición edición edición, edición, edición ¿sabéis lo que me va a tocar hacer? fijaos fijaos una cosa fijaos para que no salga esta recta bueno, esta recta, perdón esta curva, este trazo yo lo que voy a hacer es cogerme esta herramienta que es una pluma y con un trazo finito que luego lo voy a borrar voy a simular esta fijaos, dejamos eso pulsado vale, voy a simular voy a simular esa recta vale, y lo dejo aquí y me diréis ¿y por qué? ¿y por qué? pues porque 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 yo creo que así va a salir un poquito mejor la idea que yo tengo en la cabeza lo voy a... ¿veis que parece como un boomerang? lo voy a recortar ¿veis? y me ha quedado solo la figura esta la voy a estirar un poquito vale, la voy a estirar un poquito la voy a estirar no tanto porque si no voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... voy a añadir he añadido, si veis un puntito voy a quitar esto esta del fondo para que no os moleste ¿eh? ¿veis esto? esto lo voy a quitar y esto también me voy a quedar con esta diréis ¿qué está haciendo Alberto? bueno, yo... todo tiene su sentido ahora, este punto a ver si puedo hacerlo vale, así no se mezcla cuando yo aíslo puedo trabajar sin que nada me moleste ¿eh? entonces, este punto lo quiero hacer recto y bueno, pues medio lo he conseguido ¿lo veis? vale, perfecto esto lo quiero hacer un poquito más para allá esto... me lo quiero llevar... a ver esto lo quiero hacer un poquito más para acá esto lo quiero afilar un poco más esto lo quiero ampliar un poquito más todo esto vosotros lo vais a tener chupado ¿eh? cuando estéis trabajando, de verdad que esto es... esto es ponerse, o sea, no... no os desaniméis ni mucho menos porque... esto es ponerse y sale sale solo ¿eh? sale solo, de verdad que sale solo ahora ya lo ponemos en naranja y el blanco, como antes, lo quito bueno, pues ahora tenemos un trazo naranja como el que más o menos yo buscaba tal vez esto... quisiera que bajara un poquito más, así vale, perfecto más o menos, así así ya va cogiendo el bichejo ese va cogiendo y diréis, pero yo de momento... bueno, poco a poco, poco a poco ahora veréis como va cogiendo color vale bueno, y de aquí de aquí a ver... de aquí yo lo que haría sería, mirad, me cojo este cuando yo cojo el blanco, el blanco lo que coge son los los puntos, los vértices ¿eh? ¿lo veis? como coge los vértices el otro no, el otro coge absolutamente todo entonces los vértices yo así juego con ellos, los muevo a mi antojo vale a mi antojo, a mi antojo sí, a mi antojo lo traigo un poquito para allá esto, por ejemplo, a mí no me acaba de convencer esa curvita de ir al centro le doy esta formita a la otra de aquí también le doy otra formita vale, estos dos me los llevo un poquito para abajo este me los subo un poquito para arriba esto es ir jugando, ¿eh? hasta que a vosotros, por ejemplo, os guste lo que estáis haciendo este, por ejemplo, lo veo muy grueso este, por ejemplo, yo aquí si tenía la idea de hacerlo así a ver, ¡ey, ey! que me voy por ejemplo, esto quería hacer yo así y ahora veréis por qué, porque tiene el animalito tiene unas orejas unas orejitas y yo quiero que esas orejitas, pues tengan presencia en el en el dibujo vale, esto sí que me gustaría que por ejemplo por abajo, ¿lo veis? que fuera más redondeado vale, voy a buscar iba a decir, voy a buscar un poquito esa parte redondeada que no la tengo bien, pues yo creo que que ya está, ¿no? más o menos quisiera que estuviera esto un poquito más tal, pero bueno, vale a ver qué ha pasado ahí anda, que se me ha puesto redondo bueno, salimos fuera, pinchamos fuera y ya hemos salido esto me lo llevo a la parte de detrás organizar para que no moleste, ¿vale? y ahora fijaos fijaos una cosa ahora me cojo otra vez el trazado este y aquí ¿me dejas o no me dejas? vale, a ver si me dejas y aquí yo utilizo herramienta añadir punto ah, vale, 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 porque he cogido añadir punto añadir punto simplemente es poner más puntos yo no quiero poner más puntos, simplemente quiero que el animalito esté contento, ¿lo veis? yo solo quiero que el animal pues esté contento no sé por qué me ha salido ahí otra con eso ya hubiera acabado le pongo así le pongo aquí le pongo así y le pongo aquí ahora me podéis decir pero Alberto, esto esto está un poco deforme no os preocupéis porque porque todo sale además, pensad que esto lo estamos haciendo rápido en tiempo real y esto, bueno, pues uno le debe dedicar su tiempo también esto no es cuestión de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? bien, entonces lo que voy a hacer es que esto interseccione con esto o mejor, mirad no va a hacer falta ni tan siquiera va a hacer falta eso que bueno esto simplemente lo que vamos a hacer es coger una curva de esta y hacer pam, 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 pam cerramos e interseccionamos y lo que sobra pues se queda ahí ¿lo veis? bien mirad que contento que está el animalito porque lo hemos conseguido bien, aquí teníamos esto que la idea era que fuera ¿veis? ya va apareciendo un animalito que parece una orejita, ¿verdad? esa era un poco la idea bueno pues ahí tenemos casi casi listo nuestro nuestro logotipo nuestro bichito y ahora esto lo ajustamos al cuadrado vamos a ver si nos permite ajustarlo yo creo que sí vale, podemos incluso si no queda mal deformarlo un poquito para llevarlo casi al límite hay que, es importante llevarlo al límite porque vale, perfecto bien lo que no me gusta lo que no me gusta es que cuando se deforme lo que tenéis que intentar es que por ejemplo no se deformen los círculos eso es muy importante por ejemplo los ojitos y todo eso no tienen por qué deformarse esto sí que se puede hacer un poquito más grande vale un poquito nada más porque si no ya no parece un muñequito parece de todo menos un muñeco esto se puede se puede tener un poquito más para acá para ajustarlo al cuadradito ¿veis el cuadrado? la boca se puede llevar un poquito más para arriba esto puede bajar un poquito más porque me gusta la idea de que se vea todo un poquito más compacto a ver, tanto no ahí vale con la orejita vamos a hacer la orejita un poquito más grande ahí estamos vale, perfecto el ojo por ejemplo pues lo vamos a subir un poquito más para que no se quede tan pegado me gusta que esté... tanto tanto no y el trazo del ojo lo vamos a hacer un poquito más pequeño que sea de 9 por ejemplo para que tengamos más pues... pues... para que tengamos precisamente más ojo bueno... yo creo que por aquí el trazo podría ser un poquito menor voy a ponerlo de 5 vamos a ponerlo incluso de 4... 3... 3 no... 4... vale, ya me va gustando un poquito más y... el circulito pegado me gusta que se quede ahí pegadito como que forma parte del ojo y tal... y posiblemente la ceja un poco más pero poco más un poquito más grande nos separamos más vale, pues ahí sí no sé lo que parece realmente no sé lo que parece pero... no tiene mala pinta, ¿verdad? está graciosillo está graciosito bien las piernas las llevamos un poquito más para acá las subimos las subimos las subimos y esto... también lo subimos un poquito a ver... bien, pues yo creo que... que ahí está bien, ¿no? ahí está bien y ahora, claro, como va de HTML pues vamos a poner si os parece bien pues HTML como no podía ser de otra forma HTML me gusta la Miriam Pro pero vamos a ponerla Volt vamos a decirle que... aunque luego lo ponemos una 60 y vamos a ponerlo aquí por ejemplo no sólo podemos cambiar el tamaño desde... desde aquí eh... tamaño, ¿lo veis? sino también, bueno, pues desde las esquinas del marco del texto y ahora vamos a duplicar ahora vamos a duplicar y vamos a poner en minúscula para que no se repita tanto porque lo que realmente es importante en este logotipo es... HTML nuestro rabbit del HTML nuestro rinoceronte o conejo o no sé mi hija decía rinoceronte pero... yo no sé qué... si es una cobaya o qué es esto y fijaos con dos colores que no tienen por qué haber más pues bueno pues hemos conseguido un logotipo que... que es la mascota de nuestro curso de HTML iniciados que no está nada mal es bastante... a mí me gusta, me queda graciosa bien, ya está dentro de un marco ¿lo veis? perfecto bueno, pues... ahora lo que hacemos... echándole más horas, por supuesto pues cuanto más horas... dicen que cuanto más azúcar más dulce, ¿no? pues esto es lo mismo bien... ahora lo que nosotros tenemos que hacer es... eh... quitar el fondo este que habíamos cogido nos vamos a capas que están aquí y este fondo... lo borramos porque ya no nos hace falta ya sabemos que esto es cuadrado lo cogemos todo objeto, agrupar también con el botón derecho agrupar o con control G agrupar ahora ya es toda una imagen ¿vale? y ahora lo exportamos... bueno, primero lo guardaríamos el vectorial y lo llamaríamos, por ejemplo logo HTML logo HTML en Adobe Illustrator Adobe Illustrator es un formato que es vectorial, ¿de acuerdo? dice que en CC crear archivo PDF bueno, sí, que también es compatible con PDF ¿vale? bien... y ahora cogemos esto y en la web para la web lo vamos a exportar a formato PNG ya tenía aquí unas pruebas hechas pero lo vamos a llamar a este HTML nos dice en PNG si lo queremos para pantalla es para pantalla con lo cual serían 72 puntos por pulgada si fuera para fotografía eh... sería 300 y si fuera, por ejemplo, para ploteados en 150 ¿vale? y el PNG lo queremos transparente ¿eh? voy a hacer una cosa que no había hecho y es que voy a desagrupar ¿veis? este circulito está en blanco entonces yo lo que quiero ahí es recortarlo cortarlo exacto y ahora ya ya no hay ningún circulito ¿eh? porque si no saldría una imagen en blanco vale, lo exportamos otra vez HTML en PNG muy bien optimizado para texto indicado optimizado para ilustraciones sería para... en este caso no no hay texto bueno, si HTML pero vamos lo importante aquí es la ilustración y damos a OK bueno, pues en principio en principio ya lo tendríamos vamos a ver una cosa una cosa, una cosa, una cosa vamos a exportarlo de nuevo bueno, no vamos a hacer una cosa vamos a copiarlo y pegarlo en el escritorio pegado en el escritorio HTML ENG bien cerramos y guardamos borrar el portapapeles pues muy bien pues muy bien vale, ya estamos una vez que estamos de aquí vamos a... vamos a abrir el... vamos a abrir... disculpad vamos a abrir nuestro ID nuestro interfaz de desarrollo para HTML CSS PHP que es el PHP Designer que ya conocéis esto fue un poco lo que hicimos el otro día y yo ya os he incluido una... os he incluido un link que es un archivo donde... bueno, una instrucción una etiqueta que se llama link enlace vale y nos explica que bueno, pues es un enlace donde vemos aquí el enlace en href aquí es donde nosotros tendríamos que meter nuestra imagen que por cierto se llama htmlpng y generalmente los favicon en el formato web estándar deberían de ir en formato de 16x16 32x32 en png o en gif pero Internet Explorer no sé si en su versión html5 yo creo que sí ya... creo que sí además lo veremos ahora si lo admite pero antes había que convertirlo a formato a un formato no estándar había que dejarlo en en el disco raíz que era donde estaba el index es decir el arranque el inicio de la página web que nosotros teníamos vale y dejar un archivo que era el favicon todavía no es un favicon ahora es un logotipo que hemos hecho el archivo gráfico que era el favicon en formato ICO que era un formato específico que leía bueno lo leía Internet Explorer y muchos otros exploradores ¿no? ahora ya ya se lee perfectamente los archivos png además con su capa de transparencia etcétera etcétera lo vamos a ver ya bueno pues hemos dicho que nosotros dentro de nuestro hosting en una carpeta que se llama img esto prácticamente es estándar o bien es img o imágenes o imágenes vale entonces nosotros en el archivo de img vamos a guardar nuestro nuestro archivo favicon mirad una cosa yo lo he probado y directamente está este archivo en png funciona y se ve muy bien en la pestaña de los diferentes navegadores y lo vamos a ver en marcha vale mirad vamos a un momentito al escritorio vamos al escritorio donde mirad 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 aquí está ya ya se ve el archivo perfectamente fijaos que bonito que queda en pantalla html png lo veis que bonito transparente además que chulada bueno vamos a ver nosotros lo que tenemos que hacer es decir copiar lo hemos dejado acordados en sam que es el hosting que nosotros tenemos en php en htdocs en htdocs es donde nosotros tenemos todos los archivos que se van a ejecutar en esa dirección es decir cuando nosotros ubicamos una página web dentro de un hosting real pues nos dan un archivo o un directorio o una carpeta con una numeración determinada ese es el equivalente del htdoc y en esos documentos de http por eso se llama htdocs documentos de de hipertexto aunque haya php nosotros dividiremos nuestras carpetas estarán aquí las genéricas el índice vale tendremos un índice tendremos el favicon tendremos alguna imagen genérica tendremos aquí el img que es donde están todas las imágenes vale vamos a poner aquí el html fijaos en img me llevo y arrastro desde el escritorio el html esto arrastro aquí reemplazar veis que ya está aquí html perfecto bueno pues esto aquí lo hacemos directamente desde el escritorio pero como os expliqué en su día para hacer esto tendríamos que abrir nuestro ftp que ya os explicaré cómo funciona un ftp y pasar las carpetas de nuestro ordenador de nuestro disco duro al disco duro de nuestro servidor eh con la herramienta ftp el ftp pues es una interfaz en la cual tú tienes una carpeta virtual y una carpeta en tu ordenador personal y bueno pues exactamente igual que esto seleccionas uno de los archivos los copias y los pegas vale y los pegaríamos aquí en nuestro proyecto bueno pues en img como veis ya tengo html png voy a abrir que no lo había abierto mi xamp mi insisto yo repito mucho las cosas porque quiero que se os quede mi hosting virtual mysql no lo voy a abrir no lo voy a dar estar porque es para bases de datos pero sí que voy a dar al servidor apache que se ejecute y bueno pues ya en localhost esto ya estaría activo si yo por ejemplo sin sam yo le doy a localhost o a 127.0.0.1 que es lo mismo pero con la ip es decir el protocolo ip la dirección de esa página web pues me diría que que no hay conexión lógicamente sino eso es como cuando el hosting se ha quedado colgado te da un número que te quiere decir que no hay conexión bueno pues ahora sí que lo tenemos nosotros activado y y y y y y y y y concretamente nuestro archivo se llama vamos a probarlo desde aquí html1.php bueno pues fijaos me ha salido lo del otro día lo que hicimos el otro día pero 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 muy importante con nuestro favicon lo veis aquí diréis si tanto trabajo para que se vea tan pequeñito bueno vamos a ver el favicon como veis en diferentes páginas web si por ejemplo me voy yo que sé que decirte a vamos elche club de fútbol por ejemplo elche club de fútbol pues me imagino que el elche club de fútbol en la página web del elche tendrá su propio favicon no a ver si lo tiene vamos a ver si lo tiene mirad ¿veis? que se queda aquí pequeñito el escudo del elche si por ejemplo yo arrastro vamos a verlo con internet explorer que se ve incluso mejor mirad mirad que cosita una bonita bueno el favicon la importancia que cada uno le quiera dar lógicamente a su página web a mi me gusta hiper personalizarla ¿no? que luego también por los favicon pues son imágenes que cuando te van a buscar en motores de búsqueda en imágenes sale también el favicon es decir que sería otra forma de de localizaros ¿no? vaya aquí se ha ejecutado y no me ha salido mi favicon estoy cabreado a ver a ver a ver localhost internet explorer a ver si ahora si mirad si ahora si que me aparece ¿vale? eh y fijaos y si arrastro desde aquí para tener acceso directo de mis de mis tutos pues mirad que bonito porque claro esta es la imagen pero esto ya es el enlace mirad que limpio y que bonito que se queda este es el acceso directo a mi tutorial de html1 el rinoceronte o lo que vosotros veáis ahí eh claro esto es una imagen ahí se ve así de sucia pero fijaos que bonito y bueno pues con esto nosotros tendríamos acceso directo arrastrando simplemente desde la web como habéis visto tendríamos acceso directo a eh nuestra página web en este caso lo veis aquí hola mundo esto es extraordinariamente importante tal 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 muy bien pues ya sabéis como introducir un favicon simplemente la cabecera en el archivo de cabecera en el archivo hit concretamente aquí link rel le decís al atributo esto es la etiqueta estos son los atributos de la etiqueta todas las etiquetas tienen atributos por ejemplo la etiqueta meta tiene los atributos name y ahora veremos otro tipo de atributos que que tienen también eh las etiquetas meta ¿vale? y para qué sirven bueno sirve eh como os dije eh principalmente para qué para eh para los buscadores para los motores de búsqueda eh para posicionaros mejor y para decirle a los robots si queréis o no queréis indexar eh vuestras páginas web y que eh el motor de búsqueda vea esa página web o no la vea o no vea esa página web pero si vea sus enlaces entonces vosotros tenéis que poner una serie de cositas al robot para que lo enlace o no lo enlace imaginaos que tenéis una intranet y no os interesa que los motores de búsqueda como es lógico vean vuestra intranet bueno pues le tenéis que decir que no la vea que no vea vuestra intranet y que no vea por ejemplo los enlaces o si os interesa que vea vuestra intranet una intranet es una página web que se hace eh única y exclusivamente para para la parte administrativa de la empresa eh es la parte que no ve el cliente eh es la parte que ven los trabajadores vale por decirlo de alguna forma que entran generalmente por una clave de acceso y una contraseña y bueno pues trabaja tanto la dirección como como la secretaria como todos los miembros de la empresa tienen accesos con diferentes roles para poder utilizar esa página web bueno pues en muchos casos no se quiere que ningún buscador como es lógico sepa que existe una intranet y que cualquiera pueda eh ver eh bueno pues en un motor de búsqueda los diferentes accesos que hay a esa web entonces se deja la parte pública la que todo el mundo ve y se intenta posicionar lo mejor posible vale porque es la parte comercial por decirlo de alguna forma ¿no? la parte que tiene que destacar para para que se conozca y se posicione en la red y dar publicidad para que el cliente llegue a ella como es lógico bueno pues nada decíamos link rel decimos que es un icono tipo de imagen en este caso es un png pero si fuera gif pues pondríamos gif y eh href simplemente hace referencia a la h que es el hiper enlace es decir donde está esa imagen nosotros como lo tenemos dentro del archivo raíz es decir desde la ruta tenemos una carpeta que se llama img que la hemos visto aquí antes de todas formas entramos de nuevo para que lo veáis no me importa este sería el acceso que supuestamente tendríamos en el hosting acordaos este htdocs que tenemos ahí este es el el apache el hosting virtual el disco duro virtual bueno pues en htdocs esa sería la carpeta que nos darían eh los que nos alquilan el espacio en el servidor con los diferentes servicios nos daría una carpeta y a partir de ahí nosotros con un ftp que ya os expliqué en el tutorial 1 más o menos que era arrastraríamos desde nuestro disco duro a el servidor a nuestro hosting todos los archivos para que funcione nuestra página web no y en img pondríamos por ejemplo todas las imágenes por eso si os dais cuenta aquí pone que ese enlace está en la carpeta de la raíz por eso no ponemos aquí más archivos antes de img simplemente contra barra img contra barra y el nombre del archivo que se llama html como veis png vale bueno como podemos nosotros hacer un archivo ICO que eso no os lo he dicho vale pues para hacer un archivo ICO hay programas en la web aunque lo podéis hacer con photoshop también pero hay programas en la web o con muchas herramientas que nos dan la posibilidad de convertir cualquier archivo jpg o png a ICO ICO luego os he dicho que es método no estándar que se utilizaba antes muchísimo y sobre todo para internet explorer que siempre ha dado un poco par saco entonces upload imagen simplemente fijaos se llama la página favicon.com subimos el logotipo en png vale lo tenemos ahí este no está bien por eso decía de cuadrado veis el primero que hice yo eso no estaba bien entonces nos vamos a a donde donde está nuestro logotipo bien hecho que es el que hemos hecho este es el que hemos hecho veis este sí que está cuadradito por eso es muy importante que lo hagamos cuadrado y le decimos download ICO es decir veis lo tenemos aquí el icono lo veis eso tan pequeñito vale pues download ICO y automáticamente si abrimos carpeta aquí lo tenemos el favicon lo veis vale pues eso lo colocaríamos pero tendríamos que decir que es un formato ICO eh y cambiaríamos aquí se pondría una instrucción que se llama short-icon icon o sea cambiaría un poquito pero ya está vale para decirle que bueno que y no estaría no estaría en IMG generalmente se pondría en la raíz es decir estaría así así y se llamaría html ICO vale bien bueno que más os puedo decir de esto que ya no sepáis si los meta bueno vamos a poner más meta dijimos que los meta eh era para informarle al motor de búsqueda eh bueno pues de que iba un poco nuestro nuestra página web no es como cuando te sientas con una persona y la tienes que decir con una tarjeta de presentación se la das y la tarjeta de presentación lo único que te pone es el nombre de la empresa en este caso el meta name que lo tenemos aquí vale te dice pues me llamo aprendiz de todo maestro de nada y y tú a qué te dedicas bueno pues este es el tutorial html1 si por ejemplo estudiéramos en la página donde hay un tutorial html2 pues pondríamos que es el segundo vale concretamente este pues es el 1 y vamos a poner ya también que lo hemos unificado también con el 2 tutorial html1 y 2 perfecto bueno que más bueno pues también nosotros podemos utilizar eh que lo habréis oído mucho sobre todo con google adwords que es una empresa de google que hay que pagarle por palabras como dijimos eh hace tiempo pero nosotros también lo podemos hacer de forma gratuita no llega tan rápido como si lo hacen ellos pero también es cierto que no tenemos que pagar nada ¿no? entonces por ejemplo le tendríamos que decir meta name eh el atributo name en este caso nos dice si es autor si es descripción veis que aquí nos dice la descripción de es un atributo de name la descripción de si en name vamos a poner autor la descripción eh keyboard no nosotros lo que vamos a decirle es a ver que me acuerde keyboard es decir las palabras clave vale y dentro de las palabras clave el contenido que nosotros queremos poner pues por ejemplo vamos a decirle que es de html este curso que es de css para que lo busquen el robot cuando pase sepa de que van los contenidos eh que por ejemplo es eh tutoriales programación no tutoriales vale programación decir que es gratis decir que es en castellano eh eh y decir por ejemplo ya está vale podríamos poner muchas palabras las que se nos ocurran las fundamentales las que consideréis que claro si ponemos 100 pues el buscador posiblemente no sé que criterio porque nadie sabe el criterio de los buscadores de google que son los que nos interesan aquí en españa a ciencia cierta sabemos a grandes rasgos lo que hacen pero bueno pues más o menos y cerramos eh y cerramos por ejemplo otro meta que nosotros podríamos tener por ejemplo por ejemplo eh decirle que tenemos venga un copyright imaginaos que vosotros tenéis un copyright ¿no? que no es el caso meta name eh aquí no aparece pero bueno existe eh que lo sepáis copyright y en content lo que diríamos es la dirección donde nosotros tenemos ese copyright por ejemplo copyright html pues sería un html donde nosotros tenemos eh todo el desarrollo de nuestro de nuestro copyright si es que hemos registrado por ejemplo nuestro nuestra página web luego también bueno ahora ya no antiguamente y cerramos eh y cerramos esto por ejemplo si no tenemos página de copyright es una tontería ponerlo porque cuando vaya a buscarlo igual no nos da problemas de a la hora de de interpretarlo ¿vale? entonces si no lo tenemos no pongamos copyright que queda muy bonito pero también es una tontería ¿no? por ejemplo no lo tenemos pues podemos indicar por ejemplo por ejemplo por ejemplo le podemos decir site points simplemente que sí que lo tenemos ¿vale? que tenemos un copyright que tenemos derechos de copyright también se puede hacer de esa forma o bien lo indicamos con una página en html para que el el servidor para que el buscador sepa que tenemos un enlace donde están todos nuestros derechos de copyright o bien simplemente decimos oye que tenemos copyright ¿vale? ¿y qué más? pues poco más ya hay mucho más por ejemplo lo de los robots de búsqueda y decirles si está indexada si la página mirad una cosa que ya no se utiliza mucho pero que se utilizaba antes porque ahora se hace de otra manera mucho más eficiente con http access pero es entrar ahora en camisa once varas pero por ejemplo imaginaos que vuestra página web por lo que sea pues eh queréis que se abra pero que ha cambiado a ver cómo era era meta ah sí ya me acuerdo http guión equip ahora sí y exacto me está diciendo ya refresh ¿refresh qué es? bueno le decimos que nosotros la página web esta que tenemos que se llama aprendiz de todo maestro de nada bueno esta se llama aquí esta se llama aquí le hemos dado el nombre que le hemos dado pero imaginaos aprendiz de todo maestro de nada contra barra html1 curso 1 bueno pues o aprendiz de todo maestro de nada nos cambiamos a otra página web que es eh aprendiendo 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 fácil ¿eh? bueno pues imaginaos que lo que haría eh el meta este es que cuando nosotros entráramos en esa página entraría pero nos desviaría en un tiempo determinado concretamente concretamente vamos a poner tres no tres segundos es muy poco cinco segundos en cinco segundos nos llevaría a una url es decir a una dirección que sería la siguiente y ahora vamos a hacer a ver si a ver si funciona hacemos una prueba ¿vale? y le vamos a decir que se vaya a google.com ¿vale? en cinco segundos en cinco segundos se vaya a google.com si no me he equivocado http2 url no esto así exacto ya decía yo digo aquí falla algo bien bueno pues de esta forma nosotros lo que podemos hacer es que en un tiempo determinado y además podemos también darle cualquier otra utilidad eh imaginaos que tenemos una pantalla inicial que es una página con publicidad por ejemplo un un pop-up y eh cuando entre a nuestra página web sale ese pop-up y a los tres segundos desaparece se queda detrás y eh por ejemplo para que el imaginaos un pop-up que sea de eh yo que sea de una promoción de un producto determinado ¿vale? y además ese pop-up es pequeñito porque le hemos dado un tamaño determinado que se puede hacer eh a nuestra página web para que salga rápido una imagen pequeñita que se cargue a nada ¡pam! eh medio segundo sale ese pop-up y a los cinco segundos cuando lo ha leído el el usuario ya aparece nuestra página web y el pop-up se queda en la parte de detrás ¿vale? pues por ejemplo esto se podría se podría también hacer con refresh vamos a probar esto y a ver si eh nos da algún error lo grabamos y a los cinco segundos se va google.com por curiosidad vamos a probarlo con internet explorer bueno pues veis que funciona ha funcionado bien pues ya lo habéis visto ha estado cinco segundos y vamos a probarlo por ejemplo con google chrome está en marcha y igual y a los cinco segundos pues se me va a google bueno pues como os prometí este tutorial iba a ser bastante práctico hemos repasado y hemos visto como se hace un favicon con adobe illustrator un logotipo en definitiva bastante graciosillo eh muy sencillo también porque no queríamos complicar las cosas yo creo que en la sencillez está la esencia de las cosas muy minimalista de ahí os he enseñado también eh a insertarlo en la página web mmm también os he explicado eh si hacemos en memoria eh para páginas que no reconocen por ejemplo en el internet explorer antiguo eh puede ser que haya problemas con los png o con los gif y sólo reconozcan los ico os he dicho que es recomendable poner ese archivo en en la ruta vale es decir en la raíz de vuestra página web y eh bueno pues alterar ligeramente donde a figurar red, icon y tal alterar ligeramente ese contenido ah otra cosa otra cosa antes de irme esto no tiene mucho sentido pero de todas formas y me dirás si no tiene mucho sentido para que me lo explicas bueno pues para que lo sepáis ¿no? también así que me llame un poco la atención de todo esto que hay aquí esto no tiene nada que ver con esto porque eso se utiliza para otras cosas pero me parece que era language lang exacto podéis decir que es una página para que lo sepan porque muchas veces buscan buscadores eh españoles bueno pues que sepáis que eso también os puede facilitar algo el que busquen una página web y sepan que es eh páginas web españolas vale por ejemplo puede ser una página web española o que haya que también estén en castellano pero eh sean latinas entonces tal vez quieras un contenido eh eh en castellano de España sin lógicamente no estoy haciendo discriminación para Latinoamérica ni mucho menos que conozco a infinidad de gente y me llevo de maravilla además son gente extraordinaria la gran mayoría con las que yo me he rodeado que son artistas ¿no? y y y programadores y punto final espero espero que os haya gustado este tutorial aquí se me ha quedado la la cara parada y nada lo dicho que que nos vemos en el tutorial 3 ya para la semana que viene y he preparado he preparado en zona de ocio para este domingo eh una review de fallout 4 para aquellos que os gustan los videojuegos os puedo decir que os puedo decir que es una caña de juego es increíble a todos los niveles eh tal vez no no me haya gustado tanto como fallout 3 pero merece la pena eh merece la pena jugarlo un fuerte abrazo nos vemos hasta la próxima chao bueno y como siempre ya sabéis esto es más de lo mismo detener y guardar nos vemos